El 4 de julio logramos inaugurar una nueva sucursal, increíble estuvo, hubieron personas que incluso se quedaron a dormir ahí, fue impresionante, muchos llegaron a las 5 de la mañana y habían algunos que ya llevaban sus playstations para mantenimiento y la mayoría optó por batería gratis, regalamos 50 baterías 100% gratis y mira esa cola, estuvo increíble. Ya, gracias a Dios pudimos lograr esta nueva sucursal, estamos muy contentos y a partir de que cortamos por acá van a poder ingresar, así que mandamos un nítido a todos, ¿qué dice el Townmont Team? ¿Vamos a dejar los equipos? ¡Nítidos! ¡Cortamos el listón! ¡Nítidos! ¡Vamos a empezar! A partir del corte de listón tuvimos a muchos listos para poder ingresar. Contamos con los mejores accesorios para que puedas proteger tus dispositivos electrónicos y también cables, cargadores... La recepción estuvo muy fluida, ya que contamos con un sistema increíble para llevar control de todas las órdenes, incluso cada uno de ellos podía, a través de código QR, poder ingresar su información y agilizar las reparaciones. Y aquí tenemos a todo el departamento técnico que estuvo trabajando durísimo para hacer las pruebas necesarias para que los dispositivos quedaran al 100. Hicimos muchísimas limpiezas de auriculares y puertos de carga para que no tuvieran inconvenientes en su nueva reparación.